La siguiente grabación fue hecha en Rhode Island, Estados Unidos, en el año 1996. A una joven llamada Adriana, quien solo conocía a una de las personas que estaba allí presentes en esa reunión, y quien manifestó lo siguiente antes de la hipnosis. Miedo a la oscuridad, siento que me persigue alguien o algo, miedo a que me falte la respiración, temor al estar en una terraza o parte alta sin muros alrededor, temor a no poderme mover, a sentirme apretada. ¿Me repites alguna palabra? Él me abre, pero no lo oigo, no sé, veo que habla. La forma como tú estás vestido en ese momento, ¿me la quieres describir? Tengo botas. Tengo botas. Un abrigo largo. Guantes. Guantes. Algo en el cuello. Algo en el cuello. Bueno, ¿tienes más hermanos? Veo. No los veo. ¿Qué época es la distingues? Observa si es reciente o es muy vieja. Hace mucho tiempo. ¿Qué año consideras que es? El 939 más o menos. ¿Quieres adelantarte un poco en ese periodo de tu vida? Ubícate un poco antes de estar en el hueco de ahora, hasta que entiendas qué fue lo que sucedió, por qué fuiste a ese hueco. Yo no quiero entrar. ¿No quiero entrar? No. ¿Estás con alguien en ese momento? No lo veo, pero lo siento. ¿El hueco está en qué sitio? ¿Me describes cómo es? Hay unas columnas. Y eso está ahí metido. ¿Eso está ahí metido? ¿A qué utilizan ese hueco? Es hondo. Es como profundo. Es hondo, profundo. No hacia abajo, sino como a el lado, no sé. ¿Y cuál es el uso normal de ese hueco? Yo no quepo de lado, no quepo, estoy estrecha. No quepo de lado, estoy estrecho. ¿Te están obligando a entrar a ese hueco? Sí. ¿La persona que te está obligando a entrar está armada? Son varios. Dotas altas. Dotas altas. ¿Llevan algún uniforme? Sí. ¿Me describes cómo es? No. Pero quiero recortar más. Ok. Voy a coger tu mano para darte mucha tranquilidad. Y puedas observar todo sin que te afecte. Uno. Te estoy dando mucho amor. Mucha tranquilidad. Mucha paz. Para que observes todo sin que te perjudique, sin que te afecte. Dos. Mucho amor. Tres. Mucho amor. Ahora tu corazón está lleno de amor. Y ya puedes observar todo sin que te afecte. Descríbeme cómo son las armas que llevan. Grandes. Son grandes. Largas. Largas. Tiene una boina. Tiene una boina. Como peluda. Como peluda. Como de panas. Como de parte. Es verde. El uniforme tiene algo que llame la atención. Tiene una. Algo que. Una capota. No sé. No. No sé. Solamente le veo las botas. Solamente le veo las botas. Y el arma. El arma es vieja o es reciente. Es vieja. Es vieja. ¿Por qué consideras que te están haciendo meter en ese hueco? ¿Qué hiciste tú? Nada. ¿Consideras que es injusto? Sí. ¿Guardas algún rencor contra esos hombres? Sí. ¿Quisieras perdonarlos y sacar ese rencor de tu corazón? Para no seguirlo llevando más bien. No. No puedo. ¿Quieres ubicarte un momento en lo que esos hombres estaban pensando cuando te cogieron preso? Y tratar de entender por qué lo hicieron. Me dieron un golpe. ¿Me dieron un golpe? Con la punta de... De tirar. Con la punta del arma. ¿Alguna de esas personas la ubicas en tu vida actual? No. Adelántate un poco a ver qué te sucedió a ti en ese hueco. No sé. ¿En ese momento dónde estás? Estoy dentro del hueco. Entonces, ubícate en el último instante, en el último día de esa vida y observa cómo mueres. Ya estás allí. No sé en el hueco. Estoy en el hueco. ¿Llevas varios días en el hueco? Sí. Sí. ¿Te dan algo de comer o no? Agua. Agua. ¿En ese momento cómo estás? ¿Robusto o flaco? Flaco. 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 ¿Ya entiendes por qué te metieron al hueco? No. ¿Quizieras sacar de tu corazón el rencor, el odio que hayas podido poner en él hacia estos hombres que te llevaron allí? ¿Quizieras perdonarlos? ¿Ellos mataron a mi papá? Ellos mataron a mi papá. Si ellos mataron a tu papá, ellos van a tener que responder por eso. Pero tú los puedes perdonar y no cargar más ese rencor que afecta mucho a tu espíritu. Ya estoy cansada. Si quieres hacerlo. Muy bien. Entonces, ya está cansada de llevar ese rencor en el corazón. Entonces, llena tu corazón de mucho amor. Soba todas las heridas que encuentres en él con la pomada del amor, con la pomada del perdón. Cuando consideres que tu corazón está lleno de amor, me lo dices para que volvamos nuevamente al momento en que te están metiendo en el hueco. ¿Y lo pasa aquí? ¿Mi papá está aquí? Sí. Observa qué te quiere decir. Está conmigo. No, vive conmigo. Vive conmigo. Observa qué te quiere decir. Que me quiere. Y que sigue conmigo. Que sigue conmigo. Está en tu vida actual también. Sí. Que es contigo en tu vida actual. Mi mamá. Es mi mamá. Mira qué belleza. Ahora ya tienes más razón para perdonar. La quiero mucho. La quiero mucho. Ahora ya tienes más motivos para perdonar a estos seres, entendiendo que ellos no te quitaron a tu padre definitivamente. Que tu padre está ahora contigo en tu vida actual. Ya entiendes que cada vida simplemente es un proceso para aprender algo que debemos aprender y siempre relacionado con el amor. Cuando hayas llenado tu corazón de amor y perdonado completamente a estas personas, me lo dices para que volvamos a ese momento a ver si ya no te afecta en el momento en que te están metiendo el huevo. Ya. Ya. Ya, muy bien. Entonces ubícate en ese momento y comiénzame a describir lo que está sucediendo. Yo veo si ya no te afecta. Me muestran la bóveda. Me muestran la bóveda. Me pegan en el estómago. Me pegan en el estómago. Y me meten ahí. Entonces es muy estrecho. Está muy estrecho. Me siento incómodo. Me falta la respiración. Me falta la respiración. Cierran la puerta. Cierran la puerta. Y se ríen. Ya no sientes nada hacia ellos. No. Mira qué maravilla como lograste sacar ese rencor de tu corazón. Ahora ya podemos ir a otro momento de tu vida. Ahora ubícate en el origen de tu temor a la oscuridad y viaja muy profundo. Uno. Profundo. Dos. Dos. Más profundo. Tres. Ubícate. Es una cosa oscura. ¿Es una cosa oscura? ¿Es grande o es pequeña? No, es la bóveda. ¿Ah? Es la bóveda. Es la bóveda. Es oscura. Es oscura. Es estrecha. Es estrecha. Otra respiración. Me falta la respiración. Mira cómo ya encontraste dónde se originaba tu temor a la oscuridad. Ahora vamos a ir entonces a otro momento de tu vida. Ahora viaja profundo al momento en que se originó esa sensación de que alguien o algo te persigue. Uno, profundo. Dos, muy profundo. Tres, ubícalo. Son muchos hombres. Son muchos hombres. Marchan. Marchan. Tocan las puertas de las casas. Tocan las puertas de las casas. Nos escondemos. Nos escondemos. Tienen armas. Tienen armas. ¿Me describes cómo son las armas? Grandes. Como rifles. ¿Y tú cómo eres en ese momento? Por ahí 15, 16 años. Tengo 15, 16 años. Tengo el cabello oscuro, blanco, delgado. ¿Eres hombre o eres mujer? Hombre. ¿Y cómo te llamas? Ay, estoy tan cansada. ¿Quieres que te cambie de silla a o la silla más cómoda? No. Ahora voy a poner mi mano en tu frente para darte mucha energía. Mucha energía. Quiero oler. ¿Va? Quiero dormir. ¿Quiero dormir? Sí. Ok. Descríbeme cómo te llamas en ese momento. Sí. Sí. Ok. ¿Vives con tu madre? Sí. ¿Con quién más vives allí? ¿O cómo es la casa? ¿Cómo es la casa? ¿Me la describes? Es pequeña. Es pequeña. De madera. De madera. Estoy muy cansada. ¿Estás cansada de qué? ¿Estás cansada de correr, de esconderte o de qué? Los brazos. ¿Cansada en los brazos? Estoy debajo de la cama. Estoy debajo de la cama. ¿Hay alguien más debajo de la cama contigo? Sí. Sí. Mi mamá abre la puerta. Mi mamá abre la puerta. Ellos hablan. Ellos hablan. Tenemos miedo. Tenemos miedo. ¿Alguien entra y mira? ¿Alguien entra y mira? Luego todos entran. Luego todos entran. Estoy muy cansado. Estoy muy cansado. ¿Se han dado cuenta de que tú estás allí? De que estamos allí. De que estamos allí. Cuando dice estamos, ¿quién más está allí contigo? Hay alguien más. Hay alguien más. No sé. Hace frío. Hace frío. ¿Qué es lo que buscan esos hombres? A nosotros. A nosotros. ¿Ustedes hicieron algo? No. Están sacando a los hombres de las casas. Están sacando a los hombres de las casas. Y los empujan. Y los llevan en un grupo. En marcha. En marcha. El día es gris. El día es gris. Estoy muy cansado. Estoy muy cansado. Es ver hacia dónde los llevan. Arriba. Hay muchos camiones. Hay muchos camiones. Muchos soldados. Muchos soldados. ¿Qué nacionalidad tienes tú? Lo sé. Judío. ¿Cómo? Judío. Judío. Me van a matar. Me van a matar. Yo no hice nada. Yo no hice nada. Cogen a alguien. Cogen a alguien. Estoy muy cansado. Estoy muy cansado. Me quiero morir ya. Me quiero morir ya. El idioma que hablan los soldados, ¿lo entiendes? Ruso. O alemán, no lo entiendo. ¿De qué los acusan a ustedes? No. Solo nos sacan. Solo nos sacan. ¿Sabes a dónde los llevan? Hay baños. Hay baños. Y mucha nieve. Y mucha nieve. Ay, no. No. ¿Estás allí con algún familiar? ¿O no conoces a los que están contigo? Amigos. Hay amigos. ¿Les han dado alimento o no? No. No. ¿Cómo estás vestido en ese momento? Casi sin ropa. Casi sin ropa. ¿Y cómo te llamas? No sé. No sé. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Has oído decir algo allí donde estás? ¿De qué les va a suceder? Solo unos murmullos. Solo unos murmullos. ¿Y qué dicen los murmullos? Nos van a matar. Nos van a matar. ¿Tienes idea cómo los van a matar? No. Ay, estoy muy cansado. Estoy muy cansado. ¿Has dormido algo o todavía no? No. No. ¿En dónde los tiene en ese momento? Al aire libre. Al aire libre. ¿Cómo es el sitio donde están? Obsérvase a los lados y me lo describes. Hay nieve. No hay mallas. ¿Qué es el país donde están? ¿Lo reconoces? ¿Cómo se llama? Descansar ya. ¿Quiero descansar ya? El país de donde te cogieron. ¿Cómo se llama el país de donde vienes? Estoy durmiendo. Me estoy durmiendo. ¿Estás durmiendo sobre algo? ¿O cómo te estás durmiendo allí? Sobre otra gente. Sobre otra gente. ¿Y estás de pie o recostado? Estoy doblado. Estoy doblado. Estoy muy cansado. Estoy cansado. Quiero dormir. Quiero dormir. Y no despertar ya. Y no despertar ya. Bien. Vamos a mirar entonces cómo fue tu último instante en esa vida. Antes de hacerlo, ¿quieres ver qué año es? Dime qué año es. 1943. 1943. Bien. Estamos cerca de Navidad. Estamos cerca de Navidad. Hace mucho frío. Hace mucho frío. Tu país. Ellos se ríen. ¿Ah? Ellos se ríen. Ellos se ríen. Y nos miran. Y nos miran. Tu país. Oigo ruidos. Oigo ruidos. Bala. Bala. Mataron a mucha gente. Mataron a mucha gente. Estoy harto de eso. Estoy harto de eso. Ya no quiero escuchar más. Ya no quiero escuchar más. Tu país está en guerra con otro país. Sí. Sí. ¿Con quién está en guerra tu país? Alemania. Con Alemania. O Rusia. O Rusia. Me confundo. Me confundo. No sé. Me confundo. No sé. ¿Y tu país cómo se llama? No sé. No sé. Tengo mucho frío. Mucho frío. Adelántate entonces hasta el último instante de esa vida a ver cómo te mueres. Ubícate allí. Ya estás allí. Me estoy durmiendo. Me estoy durmiendo. Me duermo. Me duermo. Ya no tengo alientos. Ya no tengo alientos. No me puedo mover. No me puedo mover. Me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Ya no siento nada. Ya no siento nada. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy tirado ahí. Estoy tirado ahí. Sobre mucha otra gente. Sobre mucha otra gente. Frío. Mucho frío. Me congelé. Me congelé. Sentir calor. Empiezo a sentir calor. Me siento liviano. Me siento liviano. Estoy alegre. Estoy alegre. Porque no estoy solo. Porque no estoy solo. Porque toda la gente que estaba ahí. Porque toda la gente que estaba ahí. Nos tomamos de la mano. Nos tomamos de la mano. Hacemos una ronda. Hacemos una ronda. Y cantamos. Y cantamos. Porque ya. Porque ya. Estamos flotando. Estamos flotando. Estamos libres. Estamos libres. Nos reímos. Nos reímos. Cantamos. Santamos. Porque comprendemos que estamos muertos. Porque comprendemos que estamos muertos. Pero somos felices ya. Pero somos felices ya. Ya no hay frío. Ya no hay frío. No hay hambre. No hay hambre. No hay golpes. No hay golpes. No hay insultos. No hay insultos. Estamos felices. Estamos felices. Solo vemos. Como quedamos ahí. Solo vemos. Como quedamos ahí. Seguimos jugando la ronda. Seguimos jugando la ronda. Porque estamos livianos. Porque estamos livianos. Pero cada uno. Pero cada uno. Se comienza a separar. Se comienza a separar. Yo floto. Yo floto. parezco una pluma. Parezco una pluma. Me voy alejando. Me voy alejando. Subo. Estoy en la luz. Ahora que estás en la luz. ¿Me quieres hacer una descripción? De lo que aprendió tu espíritu. En la vida que acabas de pasar. Aquí hay injusticias. Aquí hay injusticias. Ese era mi destino. Ese era mi destino. ¿Y qué aprendiste allí? ¿Aprendí a sentir miedo? Aprendí a sentir miedo. No entiendo por qué a nivel espiritual consideras haber aprendido a sentir miedo. Sí. ¿Qué te beneficia a ti espiritualmente el haber sentido miedo? Aprendí a respetar. Aprendí a respetar. A compartir. A compartir. Si eras que te faltó aprender en esa vida algo de lo que tenías que aprender en ella. No. No. Aprendí. Aprendí. Lo que es sufrir. Lo que es sufrir. ¿Qué religión tenías en esa vida? Católica. Era católico. Creo en Dios. Creo en Dios. En la Biblia. Yo tenía entendido que tú eras judío. ¿Cómo me explicas que eras católico? Porque creo en un Dios. Porque creo en un Dios. Porque creo en un Dios que no se va a venir. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Quisieras contactar allí en ese plan espiritual en el que estás. A tu guía. A ese ángel que ha estado siempre contigo. Acompañándote. Ese ángel de tu guarda. Quisieras contactarlo un momento. Sí. Sí. Hazlo. Y me dices cuándo ya está contigo. Ya. Mira. Si él le quiere dar al Padre Roberto que está aquí con nosotros. Algún consejo. Enseñar el Evangelio. Enseñar el Evangelio. El verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio. La caridad. La caridad. La humildad. ¿Ok? La humildad. La humildad. Cuando tu guía dice que el verdadero Evangelio. Es que hay otro Evangelio. Es que hay otro Evangelio. Es decir la verdad. Es decir la verdad. Es decir la verdad. Sí. Decir la verdad. ¿Qué es enseñar a amar a la gente? Es enseñar a amar a la gente y aceptarla. ¿Sería posible de tu guía algún mensaje para los que estamos aquí? Que quieran lo que tienen, que quieran lo que tienen, que lo material no importa. ¿Algo más? ¿Puedes preguntarle tú? ¿Puedes hablarle tú, Juan Carlos? ¿Ah? ¿Que sí es posible un consejo para Juan Carlos? ¿Qué luce? ¿Qué luce? ¿Algo más? Observa si le quiere dar algún consejo a Estela Carrera, que está aquí con nosotros. Que ayude a la gente, que la necesita, que la necesita, que ella puede, que ella puede, luchar, luchar por los que no pueden, luchar por los que no pueden. Ya. 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 Omaira, me piden que un consejo para Omaira. Que se esmere mucho por la mamá. Que se esmere mucho por la mamá. Por el papá. Por el papá. Por el papá. Pregúntale. ¿Qué consejo me da a mí? ¿Quién eres tú? Estela. ¿Le pides respuesta? Ok. Para Estela. Por eso. Que cuide lo que tiene. Que cuide lo que tiene. Los eduque bien. ¿Cómo? Los eduque bien. Que los vigile. Que los vigile. Que los vigile. Y esté atenta. Y esté atenta. A las compañías. A las compañías. De ellos. De ellos. De ellos. Para el padre Roberto. Tu guía. Le quiere hacer una descripción. De cómo es Jesús. Una descripción de Jesús. Es bondad. Es bondad. Perdón. Es perdón. Amor. Amor. Comprensión. Comprensión. Somos todos. Somos todos. Porque Él está en cada uno de nosotros. Porque Él está en cada uno de nosotros. En el feo. En el feo. En el negro. En el blanco. En el blanco. En el rico. En el pobre. En todas las cosas del universo. está Dios porque Dios es la esencia de la vida porque Dios es la esencia de la vida ya ahí dice una descripción de Jesús quieres darle un mensaje a Beatriz que está aquí con nosotros que si es posible un mensaje para Beatriz que está aquí con nosotros Beatriz que sea sincera que sea sincera y respetuosa y respetuosa con la gente que está alrededor de ella con la gente que está alrededor de ella y que las comprendas y que las comprenda sería posible un consejo para Adriana para Adriana Adriana es ella que aprenda que aprenda a decir las cosas a decir las cosas en el momento justo en el momento justo que no sea como un volcán que no sea como un volcán que traga y traga que traga y traga hasta que explota hasta que explota ya ya le haces le hace tu guía por favor una descripción una descripción al Padre Roberto de lo que es el amor el amor el amor es una energía es una energía es diálogo es diálogo es un sentimiento es un sentimiento que está en nosotros que está en nosotros que está en nosotros y que podemos proyectar a los demás y que podemos proyectar a los demás con una mirada con una mirada con una sonrisa con una sonrisa con un abrazo con un abrazo con un apretón en la mano con un apretón de la mano Con un gesto El amor Desde antes de nacer Porque el amor no lo proyecta la madre Porque el amor No lo proyecta la madre Nos lo proyecta la madre Aún en el vientre Aún en el vientre Ya Sé que es bonita la definición de amor Dada por el guía ¿Tu guía Tiene algún nombre que lo identifique? ¿Un nombre? No No Es Pero es blanco Es blanco Resplandeciente Resplandeciente No tiene forma No tiene forma Siempre está ahí Siempre está ahí Como Como una luz Como una luz No sé No sé No lo puedo definir Cómo es No sé No lo puedo definir Cómo es Ok, pregúntale entonces Yo quiero que le mande un mensaje a mi esposo Oscar Y a mis hijos A su esposo A tu esposo Debe aprender a valorar lo que tiene Debe aprender a valorar lo que tiene Porque no se da cuenta Porque no se da cuenta De lo que es usted para él De lo que eres tú para él Y a sus hijos Y a tus hijos Que tengan más confianza Que tengan más confianza Con usted Contigo Ya Ya Yo quiero saber Si yo voy a durar mucho con mi esposo Esa respuesta no la busca en mí Esa respuesta no se busca en mí Está en usted ¿Qué consejo y mensaje hay Para una comunidad cristiana como la nuestra De Holy Trinity Para la dirección Para la formación cristiana? Que practiquen lo que Lo que dicen Porque la verdadera Religión no está En asimilar En escuchar Sino en practicar Y todos necesitamos de todos Necesitamos que se preocupe el uno por el otro Que haya más unión Y menos egoísmo Ya ¿Cómo puede uno convencer A un joven Que no cometa Suicidio Cuando ha tenido una vida Triste, triste? Hay que Hacerle comprender Que el mal que no quiere para él mismo No se lo haga a los demás Que si a él le duele Que si a él le duele Un chozón En un dedo No tiene por qué chozar A su compañero Hay que hacerle comprender Que el dolor ajeno Se refleja Solamente En uno En uno Cuando uno lo ha vivido Cuando uno ha sentido ese dolor Esa es la única forma que puede comprender Que el dolor ajeno Le enseño Todo lo que Dios nos ha dado Le enseñas Todo lo que Dios le ha dado Las maravillas del mundo Las cosas que nosotros Como hombres inteligentes No podemos hacer Que solamente Las tenemos porque Dios nos las dio Que solamente las tenemos Porque Dios nos las dio Y valorando eso Es donde encontramos La esencia de la vida Y es donde aprendemos a valorar Todo lo que tenemos Todo lo que tenemos El corazón que palpita El corazón que palpita Nuestra inteligencia Nuestra inteligencia Nuestro cerebro Es cuando aprendemos a valorar Lo que tenemos Lo que tenemos Y que por lo tanto Y que por lo tanto Al valorar lo que hay en nosotros Al valorar Al valorar lo que hay en nosotros No tenemos por qué pensar en suicidio No tenemos por qué pensar en suicidio Porque el suicidio solamente es para la mente vacía Porque el suicidio solamente es para la mente vacía El corazón angustiado El corazón angustiado Ya Sería posible Hablarle al padre Roberto Acerca de cuál es la religión verdadera Enseñarle a la gente Enseñarle a la gente Que hay un verdadero Dios Que hay un verdadero Dios Y que no es rico Y que no Es rico Y que no es rico No quiero ofenderlo No quiero ofenderlo Pero Hay curas que se visten Con trajes muy finos Hay curas que se visten de trajes muy finos Con argollas en los dedos Con argollas en los dedos Con diamantes Con diamantes Con perlas preciosas Con perlas preciosas En el otro lado del mundo En el otro lado del mundo Hay niños que se mueren de hambre Hay niños que se mueren de hambre Por falta de alimento Por falta de alimento Y que el valor de esas piedras Y que el valor de esas piedras Y de esos diamantes Y de esos diamantes Podrían sustituir el hambre de estos niños Podrían sustituir el hambre de estos niños Nuestro Dios vino siendo humilde Nuestro Dios vino siendo humilde No se vistió de capas preciosas No se vistió de capas preciosas La verdadera religión La verdadera religión No lleva coronas No lleva coronas No lleva Cetros pedestales No lleva cetros Pedestales Es humilde Es humilde El verdadero Dios El verdadero Dios Está En la mirada limpia Está en la mirada limpia De aquel que nos quiere hacer un favor De aquel que nos quiere hacer un favor Sin esperar Sin esperar Un bien pagado por nosotros Un bien pagado por nosotros La verdadera religión La verdadera religión Es aquella Es aquella Donde se le mira al hermano Donde se le mira al hermano Con la misma igualdad Con la misma igualdad En que Dios nos colocó en este mundo En que Dios nos colocó en este mundo No hay necesidad de ser No hay necesidad de ser Soberbios Soberbios Y vestirnos fino Y vestirnos fino Para aparentar Para aparentar Que somos la verdadera religión Que somos la verdadera religión Entre más humilde sea Entre más humilde sea Un sacerdote El sacerdote Más fácil puede proyectar Más fácil puede proyectar La verdadera palabra de Dios La verdadera palabra de Dios Yo no estoy de acuerdo Yo no estoy de acuerdo En que el Papa En que el Papa Se vista tan fino Se vista tan fino Y anda en carruajes Y anda en carruajes Y bien alimentado Y bien alimentado Cuando hay tantos Cuando hay tantos Que aguantan hambre Que aguantan hambre Para mí el verdadero sacerdote Para mí el verdadero sacerdote Es el que siente en carne propia Es el que siente en carne propia El hambre El hambre La necesidad del prójimo La necesidad del prójimo Y se mete Y se mete A llevarle la religión A llevarle la religión A gente A gente Que está en lugares lejanos Que está en lugares lejanos Porque eso fue lo que Dios Nos quiso dar a entender Porque eso fue lo que Dios Nos quiso dar a entender Que siendo Él El Rey de los Reyes Que siendo Él El Rey de los Reyes El dueño del Universo El dueño del Universo Vino vestido Vino vestido Como cualquier hombre pobre Como cualesquiera hombre pobre Y no con capas ni diamantes Y no con capas ni diamantes Espero me disculpe Espero me disculpe Si lo estoy ofendiendo Si lo estoy ofendiendo Pero nosotros aquí arriba Pero nosotros aquí arriba No estamos de acuerdo No estamos de acuerdo Con tanto pompo Con tanto orgullo Con tanto pompo Con tanto orgullo Con que se maneja Con que se maneja La religión La religión En la actualidad En la actualidad Ya Ya Como es Que todo el Universo Está creado por Dios Está Dios presente en todo Porque Dios es el principio Porque Dios es el principio El fin El fin El alfa El alfa Y el omega Y el omega Y está en todo Y está en todo Lo que miramos Lo que miramos Aún en las cosas Que no palpamos Aún en las cosas Que no palpamos Porque este mundo Porque este mundo Fue creado por él Fue creado por él Y él vive en él Y él vive en él Ya Ya ¿A qué me está llamado el Señor En mi caminata cristiana Y como sacerdote? Él Busca en usted Él busca en usted Un verdadero Un verdadero Comunicador Comunicador De la palabra De la palabra De Dios De Dios Él busca Él busca Que usted Que usted Recoja su rebaño Recoja su rebaño Como él lo hizo Como él lo hizo Anteriormente Anteriormente Porque pocos Porque pocos Son Son Los escogidos Los escogidos Aunque muchos Aunque muchos Sean llamados Sean llamados Y usted Y usted En su camino De sacerdote En su camino De sacerdote Llama a mucha gente Llama a mucha gente Pero pocos Pero pocos En realidad En realidad Serán sus escogidos Serán sus escogidos Ya Ya Juan Carlos ¿Está acá? Sí, está acá Hay algo para usted Hay algo para usted Cuando hablé Cuando hablé De luchar De luchar Fue por su superación Fue por su superación Como persona Como persona Hay un sentimiento Hay un sentimiento En usted Hay un sentimiento No le dé No le dé Aumento Aumento No alimente No alimente Ese sentimiento Ese sentimiento Por alguien Por alguien Porque no es propicio Porque no es propicio Es energía Es energía Guíela Guíela A otra dirección A otra dirección Ya 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 Yo Quiero preguntar Un consejo Para una niña Camir ¿Qué consejo Le podemos dar a ella? Camir Consejo para Camir Aún es joven ¿Me quieres repetir el mensaje? Vamos a repetirlo Haz la pregunta Para que quede completo Un consejo Para Camir Es joven Es joven Y tiene que tener paciencia Y tiene que tener paciencia ¿Por qué? ¿Por qué? La verdadera experiencia La verdadera experiencia Se da con los años Se da con los años Y uno no puede madurar Y aún no puede madurar Uno no puede madurar Y uno no puede madurar Sin que sea el tiempo preciso Sin que sea el tiempo preciso Ni la época justa Ni la época justa Tiene que tener paciencia Tiene que tener paciencia Tiene que compartir Tiene que compartir Lo que le preocupa Lo que le preocupa Es saberlo asimilar Saberlo asimilar Porque ahora Porque ahora Porque ahora Ella se siente mal Ella se siente mal Pero entre tres o cuatro años Pero entre tres o cuatro años Ella se dará cuenta Ella se dará cuenta Que los problemas Que los problemas De antes De antes En realidad En realidad era una tontería En realidad era una tontería Para lo que le espera Para lo que le espera Ya Ya Un consejo para Fernando Un consejo para Fernando Fernando Tiene que saber Tiene que saber Asimilar Asimilar Y analizar Y analizar Antes de actuar Antes de actuar Usted también está joven Usted también está joven Y cuando uno es joven Y cuando uno es joven Cree tener el mundo En las manos Cree tener el mundo En las manos Y quiere vivir De una forma Y quiere vivir De una forma Que cree que la vida Se le va a acabar En un momento Que cree que la vida Se le va a acabar En un momento Viva la vida despacio Viva la vida despacio Analice Analice Reflexione Reflexione Y aprenda Y aprenda De los errores De los errores Porque ellos son los únicos Porque ellos son los únicos Que en realidad Que en realidad Le darán la madurez Le darán la madurez Para cuando usted la necesite Para cuando usted la necesite Ya Ya Está aquí con nosotros Jennifer La hija de Estela Y Fernando ¿Sería posible un consejo para ella? Sí Sí Jennifer Espera un momento Ok Ya No quiere No quiere No pregunto Que si lo quiere Que si lo quieres Pregunta él Porque no hay peor sordo Que aquel que no quiere oír Que aquel que no quiere oír Ni peor ciego Ni peor ciego Que aquel que no quiera ver Que el que no quiera ver Lo quiere o que no quiere o que si te da miedo ¿Lo quieres? Sí siga como va, sigue como vas, eres buena hija, vas por buen camino, vas por buen camino, pero no hagas, pero no hagas, que lo que te estoy diciendo, que lo que te estoy diciendo, te vuelva vanidosa, hay mucha gente, hay mucha gente, que necesita de usted, que necesita de usted, de él es lo mejor, que usted pueda ofrecer, que usted pueda ofrecer, porque usted puede, porque usted puede, ya, hay un joven que conozco, hay un joven que se llama Onyx Dores, que palabra hay para Onyx Dores, que Dios está con él, que Dios está con él, que no desconfíe, que no desconfíe, porque Dios, nunca nos abandona, nunca nos abandona, cuando creemos que estamos solos, cuando creemos que estamos solos, es porque él, es porque él, nos lleva a su costado, nos lleva a su costado, dígaselo, dígaselo, y dígale, y dígale, que nunca sienta miedo de estar solo, que nunca sienta miedo de estar solo, Porque nunca lo estará Porque nuestro Padre Estará siempre con Él Yo quiero ver si me da un consejo Para mi mamá, para Rosa Para su mamá Ella ya cumplió Con lo que tenía que cumplir Dígale Que se sienta satisfecha ¿Por qué? Ella Ya hizo Lo que tenía que hacer En este mundo Y dígale Y dígale Que se siente Que se sienta A recoger Que se siente a recoger Los frutos Los frutos Que ella cosechó Que ella cosechó Preguntarle todas las dudas que tenga Es el ángel de ella Hay todo un universo de preguntas y de dudas Cualquiera Incluso Él sabe que pregunta ¿Cuál es la pregunta más importante para mí Que tenga respuesta a ella? Su pregunta más importante Es Si usted Si usted Hasta el momento Hasta el momento Ha encaminado bien su rebaño Ha encaminado bien su rebaño Y si lo ha hecho Y si lo ha hecho Ha dado lo mejor de usted Ha dado lo mejor de usted Y sígalo dando Y sígalo dando Porque en usted Porque en usted Nuestro Señor Jesucristo Nuestro Señor Jesucristo Tiene puesta una esperanza Tiene puesta una esperanza Ya Ya ¿Va a decir otra cosa? ¿Otra cosa qué? No Hay uniformidad y criterio Entonces no hay motivo Para preguntar En cuanto al mío El suyo le va a decir lo mismo Sí En una forma distinta Porque cada ángel Cada guía Lleva una evolución diferente Hay unos más elevados Otros más bajos Entonces hay unos Con un sentido muy poético Hay otros con un sentido Muy filosófico Pero la esencia Es exactamente la misma El amor Perdón Lo necesito entonces Bueno maestro Muchas gracias Yo creo que todos los aquí Presentes Han quedado con suficiente Ilustración No sé si antes De despedirte Quisiera darnos Un consejo final Sí Quiero que recuerden Este momento Quiero que recuerden Este momento Y todo lo que dije Y todo lo que dije Y quiero anexarle Y quiero anexarle Que no dejen que el odio Que no dejen que el odio La envidia La envidia Y la maldad Y la maldad Carcoma su corazón Carcoma su corazón Todos los días Todos los días Aunque ustedes no lo crean Aunque ustedes no lo crean Debemos Debemos De sacar Sacar Un minuto Un minuto Para darle gracias Para darle gracias A nuestro creador A nuestro creador Por los beneficios Por los beneficios Que tenemos Que tenemos Sin merecerlo Sin merecerlo Ya Ya Ahora sí Adriana Estoy contigo Tú fuiste consciente De todo lo que el maestro Dijo a través de ti Sí Sí Consideras que ya eso fue suficiente Y estás preparada Para regresar Ya muy llena de amor De todas esas enseñanzas Tan sabias Sí Bien Entonces prepárate Para regresar Voy a contar De uno a cinco Cuando yo diga cinco Vas a abrir los ojos Con pleno control De tu mente Y de tu cuerpo Vas A despertar Llena de amor En todo tu ser Sin ningún cansancio Sin ningún temor Llena de paz interior Uno Comienzas a despertar Muy despacio No tienes afán A medida que vas despertando Vas recorriendo Todo tu cuerpo Cada músculo Cada órgano Y vas liberando Todas las tensiones Todos los dolores Que tengas en él Liberas todas las tensiones De tu cuello No las necesitas Saca todo el cansancio De tu cuello Saca todo el cansancio Y las tensiones De tu espalda De tu pecho Saca ahora Todo el dolor Que tengas En tu cabeza Todas las tensiones De tu cabeza Sácalas Ya no las necesitas más Llena tu cabeza De mucha paz interior De mucha armonía De mucha energía positiva El siguiente Maravilloso Es increíble Tres Sigues despertando Tienes una sensación Tienes una sensación interior Maravillosa Te sientes liviana Llena de mucha paz Cuatro Sigues despertando Nada te duele Te sientes increíble Te sientes maravilloso Estás feliz Muy feliz De esta experiencia Sientes tu corazón Rebosante de amor Y estás a punto De despertar Y vas a recordar Solo lo que tu guía Te permita recordar Para el bien De tu vida actual Preparada Que ya estás a punto De despertar Cinco Despierta De una noche Te mire ¿No sabes que lo que te viene Que hace así llorar Que me dice Que no 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 Gracias por ver el video.